¡Suscríbete! 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 Y el saludo es Para DJ Marcos Y su sonido Menergy Hasta New Jersey Sí señor Dice para el borracho Yeselino Y el cachetón Desde Legend 4 Sí señor Y eso es todo para el güeyo La familia Castillo Para sonido paranoico Venga el sabor Dice para la organización Padrotes del sabor Confundiéndome en la niebla Dice desde New Jersey A norte de Carolina Aquí el güero Palma Reportando con toda la banda 100% Apoyando el sonido Menergy Como dice Se llama Lucerito Para la banda del norte de Carolina Lucerito Porque he perdido Tus raros encantos En la tierra Lucerito Porque he perdido Tus raros encantos En la tierra Lucerito Dice para José Luis Guerrero Y para el burro Échale sabor Dice para Janet García Dice saludo para Desde el norte de Carolina Sí señor Para la amiga Janet García Hoy con sonido Menergy Muchas gracias Se llama Lucerito Como dice Con ese Con ese Gracias por ver el video.